Estamos en una miniferia de la salud enfocada en estilos de vida saludables, salud mental. A veces no sabemos qué hacer en momentos de crisis, la ansiedad aparece de un momento a otro, el estrés. Es importante reconocer que en mi centro de trabajo cuento con una oficina con personal idóneo para la atención y el bienestar de mi salud mental. Reciba la información integral para que pueda saber cómo manejar un extintor, cómo prestar los primeros auxilios y cómo realizar la evacuación y rescate en caso que nos presente un evento. Doctora Corazón siempre está abierta al servicio de todo lo que ustedes necesiten. Esta jornada la estamos realizando porque estamos comprometidos con la salud de los funcionarios del municipio de Ucaramanga.